Estamos ahora con Juan Pablo Ronderos, él es socio de MAP, una consultora que también se dedica a asesorar empresas de la economía real. Muchísimas gracias Juan Pablo por compartir este espacio con nosotros. Lo primero evidente a preguntarte es, bueno, ¿qué está habiendo en la economía real? ¿Los números son más que feos? Números terribles en algunos sectores, números que no se ven desde el 2008, 2009 o incluso del 2002. Mucha preocupación por eso, pero también mucha conciencia de que esto iba a venir, de que este cambio iba a haber que enfrentarlo. Muchas compañías, clientes nuestros, vienen preparándose ya hace más de un año para un cambio así, sin saber el timing, sin saber cómo, pero sabían que algo así iba a pasar. Y conociendo también la profundidad, sabiendo que algo así iba a pasar y en esta magnitud o no necesariamente. En algunos casos sí, veían que podía ser de esta magnitud, en otros casos los sorprendió la magnitud, pero en todos con una conciencia de trabajar mucho en el cambio de modelo de negocio. Tratar de ir a trabajar mucho sobre los costos, hacer más eficiente lo productivo, los procesos. Hay un gap enorme en competitividad argentina que no tiene nada que ver, o no tiene solo que ver con precios, sino que tiene que ver con tecnología, que tiene que ver con talento, que tiene que ver con un montón de cuestiones más soft, si querés. Y eso es la agenda de hoy. Si nos remontamos 6, 7 meses atrás, es como vos decís, todo el mundo en la economía, empresas, funcionarios, analistas, periodistas, todos sabíamos que un cambio iba a venir y que probablemente iba a ser un cambio fuerte. Ahora, ¿es el cambio que se estaba esperando, en el camino que se estaba esperando para los que la economía estaba preparado? ¿O sorprende en algunas características? Sorprende... Digo, antes de saber que ganaba Mila. No, 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 está bien la pregunta. Sorprende mucho la velocidad de los cambios. Sorprende mucho la... Si querés, la... El valor que se tuvo para llevar adelante cambios tan profundos. No solamente la velocidad. Sorprende, bueno, lo que decía, sorprende en algunos casos la magnitud de la caída, todos esperando que estos cambios permitan una reversión de la situación, pero con mucha conciencia de que la reversión va a venir en un plazo un poco más largo de lo que quizás el gobierno está diciendo. Ese es un gran punto. La última vez que hablamos, hace unos meses, estaba en boga hablar de la recuperación en B y voy a reconocer que vos decías, yo no estoy viendo una B, ni de casualidad. Bueno, ¿qué letra estás viendo ahora? Es difícil poner una letra. Hablarle de L a los clientes es difícil. Yo creo que hasta fin de año no vamos a ver ninguna recuperación. Y la recuperación va a ser muy distinta a las recuperaciones de otras recuperaciones, valga la redundancia. En aquel momento yo te dije, este modelo no va a crecer por mercado interno, tiene que crecer por inversiones y por el sector exportador. Bueno, el mercado interno con estos niveles de presión de los salarios privados registrados, sobre todo los salarios privados no registrados y los públicos, va a tardar mucho en traccionar el mercado interno. Hay muchos sectores que acumulan mucho stock en sus canales. Entonces, hasta que el mostrador empiece a moverse, los canales se desagoten, la fábrica no se mueve. Entonces, yo creo que eso va a demandar mucho tiempo. Y recién estamos viendo algunas señales o previendo algunas señales de recuperación en el último trimestre del año. Y un 20-25 ya sí más positivo. Hay una contradicción en esta economía que estamos viendo. Acabás de mencionar salarios muy bajos que no van a poder generar un aumento de la demanda, no van a permitir la recuperación económica por ese lado. Pero al mismo tiempo está la percepción de que la Argentina está cara y que estamos caros en dólares. El tipo de cambio está atrasado, no está atrasado, estamos caros, baratos. Es que en realidad las dos cosas son ciertas. Porque hoy el salario no alcanza para comprar los bienes que vos necesitás comprar para llegar a fin de mes. Pero tu salario en dólares es alto en términos de lo que fue el año pasado, sobre todo. En términos de dólares libres, sobre todo. Porque al cerrarse la brecha eso sucedió. Y nos pasa un montón de... Yo te contaba, estuve la semana pasada en San Pablo y la semana anterior. Y todos los brasileros, americanos, que son los jefes de región que están en San Pablo. Dice, cada vez que voy a Buenos Aires ahora me sale más caro que cenar en San Pablo, que es caro, o que cenar en Londres. Entonces, son ciertas las dos cosas. Y creo que parte de esas inconsistencias que todavía tiene este plan de emergencia, que no es un plan de estabilización, creo que es lógico que esas inconsistencias tengamos estos problemas de todavía caros en dólares, pero con salarios que no alcanzan para completar la canasta básica. Me parece que la estabilización va a tener que ver con eso, con volver a acomodar los precios relativos para que esa sensación no suceda. Sí creo que vamos a una economía argentina más cara en dólares, pero porque va a ser víctima del éxito. O sea, si a este gobierno le va bien y el gobierno... Víctima del éxito, como estamos condenados. Le digo, es que si a este gobierno le va bien, creo que es lo que todos estamos esperanzados que suceda, si a este gobierno le va bien, las inversiones empiezan a suceder, los dólares de los argentinos empiezan a aparecer debajo de los colchones, el sistema financiero empieza a funcionar, lo que va a pasar en Argentina es que van a sobrar dólares porque va a haber más demanda de peso. Antes de hacer un breve ping-pong que te voy a proponer, dijiste que los extranjeros lo primero que te dicen de Argentina es que Buenos Aires está cara. ¿Qué más dicen de Argentina? Bueno, hay dos cuestiones fundamentales, sobre todo para un CFO, que es la gente que está viniendo a este evento. El otro día te decía, en el Council of America en San Pablo, todos los CFO nos preguntaban dos cosas. ¿Cuándo se levanta el CFO y cuándo sale la ley de bases? El CFO por razones obvias, tienen atrapada plata en Argentina y no quieren hacer ningún movimiento hasta que eso no suceda. La respuesta nuestra es mínimo hasta fin de año el CFO va a estar, en el mejor de los casos el último trimestre. Y la segunda pregunta de la ley de bases, casi te voy a decir que no les interesa qué tiene el contenido, sino que es, ¿sale o no sale la ley de bases? Es el músculo político. Como un símbolo del gobierno logrando su primer hito político y demostración de que puede hacer que las cosas pasen. Esas fueron las dos preguntas dominantes afuera. ¿Pimpón? Dale. ¿Sos inversor? Sí. ¿Agresivo, conservador, intermedio? Depende del momento del año. Este momento del año, mayo. En este momento un poco más conservador. ¿Tecnológica o economía más real más? Ambas. 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 Una película. Una película de finanzas tiene que ser. Película de finanzas. Bueno, estamos hablando de Big Shot, es una buena película. Y si no serie, Billions me parece que es. ¿Pero película de finanzas o románticas? ¿Qué preferís? De finanzas. ¿Eh? De finanzas. De finanzas. Muy mal. ¿Podcast o radio? Podcast. ¿Qué podcast recomiendas? Estoy escuchando mucho Clank. Sí. Caja Negra. Y el podcast de un amigo que acabo de sacar, que es de rugby, así que. Ah, de rugby. Bueno, está muy bien porque hay vida después de la economía. Hay vida después de todo esto. Muchísimas gracias, Juan Pablo. A vos.